Soy Néstor Alonso, tu próximo representante por acumulación. Para defender los derechos de todos los puertorriqueños y ofrecer garantías de justicia social, juventud, capacidad y preparación. Porque Néstor es no vidente, pero su alma, corazón y mente velarán por ti. Néstor Alonso, a la Cámara por Acumulación. El número 10 en la papeleta del PNP. Néstor Alonso.